Y yo no sé lo que me hiciste, cada momento tú me iriste, me falla, siempre conmigo llegaste Pase de la raya, no sé, cada momento me llevaste, yeah, dime lo que tú piensas de mí, bebé Me llevaste a otro mundo, yo no sé, me enamoraste, baby, yeah Yo no estoy bajo un momento oscuro, mami, no sé, lo que tú piensas hacer conmigo, yeah Que lo vamos a recojo, no sé, yo no quiero estar contigo, baby, que me hace mucho daño, yo no sé Mira, yo no sé lo que tú aparentas, hombre, tú tienes una cosa, una ciencia Yo no sé lo que tú piensas, eh, te aparentas que quieres saber, mami, es lo que sé Siempre conmigo, tú quieres mami, siempre beber, míralo todo, mami, que vamos a tener En la noche siempre contigo tú quieres hacer, no sé lo que tú piensas, mami Que en la noche vamos a llevar, dime lo que va a pasar, dime ya Que en la noche contigo me quiero ya quedar, yeah, oye Vamos por la calle, nos dan algún detalle, no quiero que ninguno de mis panas llegue y falle Siempre ella, que en la noche vaya, que siempre vamos con el flow y la batalla Yo no sé, qué es lo que te pretendes, baby Que en la noche me llevas a otro mundo, yeah, que siempre tú ves, eh, eh Dime lo que tú piensas Cada momento siempre tiene flow y la ciencia Se aparenta que sea una niña tranquila, no, eh Ella es una diabla, ella mete ya Ella quiere vas y la goza con todo llevar Siempre quiere meterse a la cama con cualquiera, yeah Ella quiere ya, no se vale Oye, mami controla, siempre tú quieres bailar esta rola Yo quiero bailar, mami, esta cola, na Que en la noche siempre va a llevar conmigo Tú te sientes, mamita, siempre va a llevar No sé lo que tú piensas Siempre tú tienes flow y aparenta Y yo no sé lo que tú piensas, yeah Vamos viendo, reconoce, tiene muchas voces Y yo no sé lo que pasa contigo, baby Que en la noche sientes, yeah Dime lo que tú pretendes conmigo, eh Dime qué piensas Dime qué piensas Cada momento yo no sé Siempre tú llegas, mami, te reconoce Ya no quiero ver Dime lo que me hiciste Me fallaste cada momento Yo no sé lo que tengo por dentro Yo no sé, yo no tienes sentimiento Preténdete engañando Preténdete cantando Siempre tú vas conmigo disfrutando Mira que siempre todos los panes bailando Cada momento yo no sé que tiene una figura, baby Yo no sé lo que haces tú Dime lo que tú pretendes, eh Yeah, eh Prenda Siempre en el corazón de cualquier encienda Mamacita no llegue, mami, no te venda Siempre tú sorprenda, na Que en la noche conmigo tú te quieres quedar Soledad, nada más conmigo, papaya, ey No te quiero ver, nada más Solo quiero que pongas cosas buenas, yeah Que conmigo vamos pa' la batalla, yeah Yeah, yeah Ey, let's go, nigga, yeah Ey, Psycho King Ey, in my love Ey, down 10 Ey, Darlen Sao Congo DJ Andrew En la casa Yeah Adiós.